Un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 10.50 de la noche y les damos la bienvenida al sorteo 6741. Estamos en Superastro Luna y para hoy jueves 4 de agosto nos acompañan los delegados de Coljuego, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Juegan las baloteras con su autorización, ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado, se aciertan las 4 cifras y el signo, mil veces lo apostado, se aciertan las 3 últimas cifras y el signo, 100 veces lo apostado, se aciertan las 2 últimas cifras y el signo. Y aquí está el resultado, conozcamos el número ganador, corresponde al 6, 3, 5, 0, signo Pisis. Verifiquemos el resultado, gana el número 6, 3, 5, 0, signo Pisis, 6, 3, 50, el signo Pisis, delegado de Coljuegos, el resultado es correcto. Correcto. Gracias y a todos felicidades, consulte nuestra página web los resultados. Feliz noche.